Buenos días, a continuación le presentamos un breve resumen de las informaciones más importantes captadas por la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Comenzamos. A tempranas horas de la noche se registró un hecho violento en la colonia Sinaí del sector River Hernández de San Pedro Sula, donde un ciudadano que respondía con el nombre de David David Sánchez Ponce de 16 años de edad, murió luego de recibir un impacto de bala en su rostro. Seguidamente fue llevado hasta una clínica privada, sin embargo al llegar ya no tenía signos vitales. Los restos mortales del hoyoxiso fueron entregados a sus familiares. Seguidamente en la colonia Santa Clara de la ciudad de Puerto Cortés se registró otro hecho violento donde un ciudadano conocido popularmente como Sixtinay, murió luego de recibir varios impactos de bala. Hasta este momento se desconoce el móvil del crimen, donde desconocidos ultimaron al porteño. Al lugar llegaron los elementos de la policía para hacer el trabajo que corresponde por ley. Y en tercera ocasión, en el barrio Medina de la ciudad de San Pedro Sula, dentro de un negocio donde se venden bebidas alcohólicas, se registró otro hecho violento donde perdió la vida Osman Pineda, originario de Puerto Cortés y residente en la colonia La Roca de este municipio portuario. Hasta este punto donde se registró el suceso, llegaron elementos de la policía que resguardaron el lugar. Hasta que llegaron familiares que levantaron el cuerpo de Osman Pineda. En otro orden de noticias, nos trasladamos hasta el hospital Mario Catarino Rivas, donde una ciudadana pide el apoyo de los hondureños para poder operar a su esposo, luego que quedar inválido como resultado de un accidente vehicular en Santa Rosa de Copán. Así es, nosotros necesitamos a todas las personas de buena voluntad que nos colaboren porque somos una familia de bajos recursos y él presenta muchos daños internos en su cuerpo, él se encuentra en el estado parapléjico. El diagnóstico que los médicos nos dan es que él va a ser operado para poder ayudarle a ver si él puede resgatarse los nervios de él que tiene dañados para ver si pueda volver a caminar. Entonces necesitamos el apoyo de ustedes porque no sabemos los gastos que nos vienen por la operación que él necesita. ¿A dónde se accidentó? ¿Qué fue lo que pasó? Él iba a traer la gente en el carro que él trabajaba y venía una moto y por medio de la moto, por no golpear al muchacho que lo llevaba, él se aborilló y fue cuando el carro se le cayó una llanta y empezó a dar vueltas el carro y entonces se fue por un abismo. Ya para horas de la madrugada, la ciudad de San Pedro Sula se mantuvo tranquila, se registraron varios operativos y se vio presencia policial en puntos estratégicos. Esto con el fin de prevenir delitos como el tráfico de drogas, portación ilegal de arma de fuego, entre otros delitos. Y con el apoyo en cámaras de Carlos El Dinámico Pérez, el apoyo logístico de Ariel Guevara, les informó Gustavo López. ¡Gracias!